Entonces lamentamos, esta zona de Tumaco, que queda exactamente al norte donde ocurrieron estos muertos, es la zona, a juicio nuestro, más crítica de todo el conflicto en este momento en Colombia. Lo dice el jefe de la última guerrilla de Colombia, el ELN, que acaba de reanudar los diálogos de paz con el gobierno de su país en Quito. Beltrán sostiene que el ELN no tiene presencia en el sector, pero asegura que en Tumaco, que se ubica frente a San Lorenzo, al otro lado de la frontera, se mueve un gran negocio de tráfico de drogas. Ahí hasta los carteles de México han instalado sus agencias, y por supuesto que eso también impacta, o sea, lo que pasa en San Lorenzo es un espejo de lo que pasa en Tumaco. Y cuenta que en ese sector impera la ley del metal, de la plata y del plomo. Y este tráfico en especial, genera una masa monetaria muy grande, entonces cuando usted tiene una masa monetaria muy grande, tiene que tener ejércitos privados, y tiene que aplicar la ley de la mafia, que en Colombia decimos que es la ley metálica, que se llama, o usted se me pliega, o yo lo compro, o lo mato, quiere decir plata o plomo, por eso se llama ley metálica. Entonces ellos la aplican a todos, entonces dígame con ese poder corruptor y de intimidación, ¿quién se atraviesa? Por ello dice que la solución a este problema que enfrenta hoy el Ecuador, con grupos armados organizados de Colombia, que no plegaron al proceso de paz entre las FARC y el gobierno, no debe ser solamente militar, sino asumirlo en conjunto, Ecuador y Colombia. El día de ayer fue de conocimiento público, tuvieron una conversación telefónica, el presidente Juan Manuel Santos y nuestro presidente, donde también sellaron ese compromiso de combatir de manera firme y conjunta, el crimen organizado y toda forma de agresión y violencia, que atente contra la paz, el bienestar y los derechos de nuestras poblaciones fronterizas. La preocupación por los últimos ataques de grupos colombianos armados a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, que ya dejan tres muertos y más de 20 heridos en siete ataques, copó la atención durante el quinto ciclo de diálogos de paz que adelantan en Quito los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.